Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a un nuevo video. Como ustedes pudieron observar en la portada del video, hoy vamos a estar probando la Boxy del mes de noviembre. Así como ustedes pueden observar, yo les voy a estar dejando los videos con cada uno de los productos que vino en la Boxy. Yo esta Boxy la adquirí en la tienda de maquillajes y suplementos de USA. Abajo les voy a estar dejando el Instagram para que ustedes vayan a su página cualquier cosa, ella es súper responsable y hace que las Boxy lleguen muy bien aquí a Chile, ya que cuesta muchísimo que aquí a Chile lleguen las Boxy. Entonces pasen a ver lo que serían los productos. Bien chicas, como ustedes pueden observar, yo no tengo absolutamente nada en mi piel porque el primer producto que vamos a estar probando va a ser esta mascarilla de jengibre. Así que como ustedes pueden observar, está en su cajita, no la he abierto, ni siquiera la he probado. La vamos a estar probando aquí con ustedes. Como ustedes pueden observar, ella viene en este formato. Es de barro de jengibre. Viene así. Y trae lo que sería una paleta para tomar producto. Entonces tras cámaras yo voy a colocar el producto y les voy a notificar cómo queda. Bueno chicas, como ustedes pueden observar, ya ya me coloqué la mascarilla. Ahora vamos a leer qué es lo que indica esta mascarilla de jengibre. Dice que la piel opaca e irregular finalmente ha encontrado su pareja. Ilumina el resplandor natural de tu piel usando la mascarilla de barro de jengibre. Infundida con raíz de jengibre y taurina para revitalizar la piel y minimizar la fatiga. Estimula la circulación y ayuda con la rehidratación. Hay que usarlo de 1 a 3 veces por semana. Y dice que va a dejar una piel radiante. Así que yo lo voy a estar dejando lo que sería aproximadamente unos 15 minutos. Y vamos a ver qué tal es. Así que ya nos vemos. Bueno chicas, como ustedes pueden observar, ya ya me quité la mascarilla. Déjenme decirle que deja la piel totalmente con un brillo y muy suavecita. Esta mascarilla tiene un valor de 30 dólares. ¿Vale la pena? Sí, vale la pena sobre todo lo que sería en el verano. Así que aprovechen la boxy chart. Bueno chicas, el siguiente producto que yo voy a estar mostrándoles a ustedes es lo que sería esta crema de unicornio. Que tiene colores, que tiene un olor a dulce. Y ustedes lo pueden utilizar lo que sería después del baño. Este tiene un valor de 20 dólares. Para refrescar la piel y andar lo que sería recordando la infancia con sus olores. Bueno, el siguiente producto que vamos a estar probando va a ser esta base que tenemos aquí. Esta tiene un valor de 30 dólares. El empaque viene de esta manera. Y aquí tiene lo que sería el código QR en la cajita. Y la presentación viene así. Me ha gustado muchísimo porque es la primera vez que voy a estar probando lo que sería este tipo de base. En la parte inferior, como ustedes pueden observar, ella viene de esta manera. Vamos a ver si el formato me deja. Trae su propio esponjita, como ustedes pueden observar aquí. Y aquí viene lo que sería la base. Bueno, voy a colocarme la base. Pero por favor, olviden mis cejas de Frida Kahlo. Vamos a colocar la base. Yo sé que en estas boxy a lo mejor las bases no vengan de mi tono. Pero como ustedes saben, esto es reseña. Voy a empezar a colocar lo que sería la base. Como ustedes pueden observar, me queda muy blanquita. Vamos a ver cómo se ve difuminándola a toquecitos. Pero miren, ella me queda un poquito, un poquito blanca. Bueno, mis amores, ya que he colocado la base y he arreglado lo que serían las cejas, el siguiente producto que yo voy a estar utilizando y probando de la boxy char va a ser este producto que es en crema. Dice que se puede utilizar tanto para colocar el rubor o como para utilizar en los labios y hacer lucir lo que sería un look totalmente fresco. Y viene en esta hermosa presentación que tenemos aquí. Es como de un acrílico, de verdad que es hermosísimo. Y viene de esta manera. Viene con su espejito y viene así. De verdad que las tonalidades están increíbles, me gustó muchísimo. Y como es en crema, yo todavía no he sellado lo que sería la piel. Esto tiene un valor, si no me equivoco, de 42 dólares. Así que vamos a ver qué tal funciona. Bueno, chicas, yo voy a venir lo que sería con una brocha totalmente limpia. Y voy a estar utilizando la tonalidad del medio, esta que tenemos aquí. Y voy a empezar suavemente, suavemente a tomar producto. Y voy a empezar a posicionar en mis mejillas. Es algo cremoso. Me está gustando muchísimo. Pigmenta. A pesar de tener poco producto, vamos pigmentando. Y le va dando esa tonalidad natural, lo que sería a nuestras mejillas. Ustedes pueden ir trabajándolo de menos a más. Y es lo que me gusta. Porque se puede ir trabajando y podemos darle el acabado que nosotros deseemos. Me gusta, me gusta muchísimo. Ahora voy a estar utilizando esta tonalidad que tenemos aquí, un poco más rojiza. Y voy a empezar nuevamente a posicionar aquí, donde están las manzanitas. Uno va, sonríe. Déjenme decirles que da como una tonalidad brillosita. No da como esa tonalidad mate. Ustedes pueden observar aquí que da como brillo. Pero, ella no desordena lo que sería la textura de los poros. ¿Me gusta? Sí, realmente me gusta. Vale muchísimo la pena. Y tiene un olor, lo que sería, a frutas. Como a fresas, por así decirlo. Así que, bueno. Vamos a pasar ahora al siguiente producto de la epoxy. Bien, ya ya tengo lo que sería la piel realizada. Me ha gustado muchísimo cada producto de la epoxy Char. Así que, vamos a pasar al siguiente producto. Y va a ser lo que sería este labial. Vamos a ver qué es lo que trae estas características. Bien, chicas. Dice que trae una infusión de vitamina E terapéutica. Para darle a tus labios un delicioso brillo transparente. Es ideal para usarlo arriba de un labial. O ustedes lo pueden utilizar así como yo lo voy a estar utilizando en este momento. Dice que es vegano. Y que es libre de crueldad animal. Eso es un punto extra. Así que, vamos a ver qué tal es. Viene en este formato que tenemos aquí. Es súper lindo. Trae bastante producto. Oye, chicos. Huele a vainilla. Me gustó el olor. Mmm, me encanta. Trae como un olor fusionado entre vainilla y como el chocolate de los labiales de la colección de Luis Torres por Beauty Creations. Bueno, mis amores. Como ustedes pueden observar, ya esta ha sido la finalización de la Boxy Chart en el mes de noviembre. Esta cajita tiene un valor total de $152 dólares. Y ustedes pueden adquirirla con tan solo $25 dólares. ¿Y en dónde? Simplemente pueden ir a mi Instagram, Sibilas Makeup, y buscar a suplementos de maquillaje USA. Ella me las trae aquí a Chile. Y de verdad que vale la pena esta adquisición. Porque estos son productos de alta gama que no llegan aquí. Así que, mis amores, los invito a suscribirse a mi canal y dejarme un dedito arriba. Nos vemos próximamente en un nuevo video. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao!